Pensaba que no iban a sacar a relucir el humillante paseo Bienvenido Mr. Marshall que hizo Mariano Rajoy cuando vino a Teruel a prometer una millonada y luego en el presupuesto puso 1,7 millones de euros. ¿Sabe lo que son hechos? Vamos a hablar de la provincia de Teruel. ¿Sabes dónde hemos llevado fibra óptica? En Albalate del Arzobispo, en Albarracín, en Vágena, en Santa Eulalia, en Alfambra. Es más, hemos llevado también en Alba, en Ayoz, en Arcos de las Salinas, en Azalia, en Barrachina, en Bello, en Bardón, en Bañuenas, en Camañas, en Camareña de la Sierra, en la Camaña de Berchís, si quieres sigo. Le cuento los 152 que le acabo de contar, que son más que cero, que es lo que hizo Mariano Rajoy en la propuesta que vino aquí a pasearse. Yo a la vez de hacerme fotos lo que me hago es asegurar que esto se cumpla y ya entiendo que les duela porque la situación que dejaron era tan lamentable que cualquier avance pues tiene que doler, ya me lo imagino. Y además he dicho que va a haber 41 municipios más que antes de verano y me comprometo con las cifras, van a tener internet de alta velocidad en sus municipios. Gracias por ver el video.